Hola, hola, ¿cómo están? Somos Aleza y Andrea aquí de Ducan. Esta semana les queremos platicar acerca de un tema que a veces genera un poco de polémica en redes, con los expertos, con los veterinarios. Y tenemos aquí a unos invitados especiales para aclarar todas estas dudas. Alimento BARF, moda o bienestar. El objetivo de hoy es que los usuarios conozcan más acerca de esta tendencia en alimentación, conocer sus beneficios, las consideraciones que hay que tener y todo lo que podamos responder al respecto, para que decidan de forma consciente si les conviene para su mascota o no. Súper. Aleza, antes de empezar y de presentar a los invitados, a mí me gustaría platicar un poquito sobre toda esta investigación que hemos hecho de la industria de las mascotas, específicamente de los alimentos. Hay una tendencia y una demanda por alimentos mucho más saludables, ¿no? No solamente la producción de croquetas que sean, digamos, de nivel premium, sino también alternativas de alimento que les permitan a los dueños de las mascotas saber que le están dando lo mejor a su perrito o incluso a su gatito, ¿no? El valor de la industria, igual nada más como siempre nos gusta hablar un poquito de datos duros, una persona, digamos, un dueño de mascota, lo que más invierte mensualmente es en alimento. Más o menos, en promedio, Aleza, está en más de 500 pesos mensuales por mascota, es decir, si tiene alguien dos perritos, pues ahí ya van mil pesitos de pura alimentación, ¿no? Entonces, este, digamos, esta demanda que se ha estado dando, permite que se puedan dar nuevas alternativas y soluciones a la alimentación del peludo y de la mascota, ¿no? Que al final de cuentas es como si fuera nuestro hijo, nuestro perrijo, nuestro gatijo, ¿no? Y también, pues, así como se pone de moda o se empieza a hacer como la conciencia de lo orgánico, lo natural, tratar de comer menos alimentos procesados y todos estos beneficios que vemos también en la salud de las personas, pues también lo queremos ver reflejado en nuestras mascotas, ¿no? Claro. Ahora, barf. O sea, platícanos, Andrea, ¿qué es barf? No, a ver, primero, antes que nada, digamos que parte de lo que hacemos nosotras es hacer mucha investigación y gracias a Dios y a las benditas redes sociales que podemos encontrar todas las dudas y todo lo que existe respecto a esta alimentación, ¿no? Nos metimos a diferentes grupos donde podemos encontrar a muchos de ustedes, grupos de perros, grupos de conjunto de dueños de mascotas que tienen dudas que son muy similares respecto a la dieta barf. O sea, mucha gente pregunta lo mismo. Y les pasan situaciones similares, que eso es importante y creo que también es por eso que estamos aquí, ¿no? O sea, que no quieran preguntar al aire, sino que tengan una respuesta y que puedan decidir de forma mucho más consciente si ese tipo de alimentación es la mejor para su perrijo o para su gatito, ¿no? Muy bien. Tú dinos qué es barf. Por sus siglas en inglés, barf significa Biologically Appropriate Raw Food. Alimento crudo. O sea, sí. Alimento crudo biológicamente aprobado. Y que, ¿en qué consiste? Así de forma general, platícanos. Pues es, consiste en alimentar a perros, gatos y ahora sí que a quien se deje. A base de una dieta compuesta de alimentos crudos, naturales, obviamente tienen que cumplir toda la tasa nutricional que requiere cada especie. Y, pues, se ha convertido en una tendencia en los últimos tiempos y, volviendo a retomar el tema, pues también ha generado cierta controversia, ¿no? Sí, súper polémico. Hay muchos, muchos expertos veterinarios que están a favor, otros que están en contra y muchos que tienen una postura neutral. Y, pues, a fin de cuentas, uno sabe qué le hace bien a su cuerpo y, por lo mismo, también, pues sabe qué le hace bien a los miembros de su familia, ¿no? Entonces, por eso, aquí queremos presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Ellos, Iván y Carlos, de Pet Foodie, es una empresa tapatía enfocada en mejorar la vida de nuestros peludos. Ellos realizaron una profunda investigación, consultaron a varios expertos en el tema para cumplir con la promesa de ofrecer una nutrición divertida y balanceada para nuestras mascotas. Bienvenidos, Iván, Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Emocionamos aquí por la invitación a platicar con ustedes. No, gracias a ustedes. Un poco más de lo que es BARF. Que, digo, como bien dijiste, Teresa, o sea, BARF es el término en inglés. Esto, en realidad, empezó en 1990 en Australia. Fue el doctor Billinghurst el que empezó con toda esa, digamos, empezó a cuestionar cómo podía ser que los perros hubieran cambiado su modo de alimentación que tenían ya hace mucho tiempo a algo más procesado. De hecho, la base de la propuesta de BARF es cambiar lo que es los alimentos procesados a alimento natural. Y como bien dijeron, lo que es, es alimento crudo biológicamente apropiado. Yo creo que aquí la parte importante que necesitamos… Yo dije aprobado, era apropiado. De hecho, dices aprobado, apropiado, en realidad la traducción tiene muchos cambios. En este caso, pues, es apropiado porque… o biológicamente apropiado, porque aquí de los puntos principales de este tipo de alimentación es que cada animal o cada especie de animal tiene su… ¿Cómo se puede decir? Su alimentación específica. Lo que es, por ejemplo, si pusiéramos el ejemplo de una lombriz, la lombriz únicamente come tierra. Si hablábamos de una… pues un roedor, pues igual y come granos. Si fuera un panda, pues únicamente va a comer bambú. El punto que se descubrió, lo que son los perros y los gatos, y más los perros que los gatos, que son un poco más quisquillosos en la comida. Muy piquis. Exactamente. Un perro puede comer lo que sea. Y, o sea, tan puede comer lo que sea que en pocos años, de 1990 para acá, pues bueno, se empezaron a desarrollar esas croquetas que salieron de una facilidad de, por decir que de tener comida mucho más accesible y más práctica. En realidad la croqueta, pues sí es muy cómoda. Claro. Pero, pues al final el perro, pues está, puede comer esa comida. Y, pues bueno, la cuestión ahorita que hablamos de barf es cómo, qué impacto ha tenido esa croqueta en realmente en la salud de los perros. Sí, como al paso del tiempo, de repente los perros han padecido mucho más males, su pan de vida se ha recortado, y todo va a la misma nobleza que tiene el animalito, a poder absorber cualquier alimento. Son, al final de cuentas, vienen de ser carroñeros y de juntarse con las civilizaciones humanas y decir, ah, pues el perro vive de las sobras. Entonces por eso tiene esa capacidad su estómago de procesar cualquier alimento. Que hay una, que hay, hay etapas, si tú haces un cambio de croqueta a Bart, tienes que pasar por una etapa de transición, pero el estómago del perro es tan noble que se puede adaptar. Y por eso ha permitido que la alimentación sea a base de la croqueta, que es un alimento altamente procesado, pero sí, en el largo plazo ha tenido muchos impactos en el perro. Pues a fin de cuentas, ¿no? Como las personas, cuando comes muchos alimentos enlatados, procesados y así, se, no, y aparte se ha visto que tienen más enfermedades, ¿no? O crónicas agudas y de todas, pero a fin de cuentas afecta a la salud. Una pregunta, o sea, parte de esta investigación que decimos polémica, o sea, nos tocó verla en todas las preguntas y en los comentarios que veíamos de la gente, ¿por qué es una dieta que podría considerarse polémica? O sea, ¿dónde entra este conflicto? ¿O cuál es como el riesgo o por qué? Lo que nosotros hemos visto es parte de que también en el mismo mercado no siempre se encuentran productos de calidad, o sea, no todo el producto que sale, especialmente en lugares como México que no está tan regulado, necesita el productor apegarse a algún lineamiento, entonces es muy fácil que alguien agarre y no cumpla con los requerimientos nutricionales del animal. Entonces ha habido muchos de esos cuestionamientos y también es una campaña fuertísima por parte de las croqueteras. Sí, claro, hablamos de transnacionales como Mars. Que invierten millones en... Miles de millones. Y en participación de mercados. Exactamente. Y yo también agregaría, o sea, parte también de eso, pero el concepto es relativamente nuevo. O sea, si bien es date del 90, eso empezó en Australia, después se movió a Europa, y después se movió a Estados Unidos, y al final aquí en México, en América Latina, pues estamos un poquito retrasados. ¿Cuánto llegará aquí? Que yo lo empecé a escuchar, menos de 10 años. No, y yo hace poco, o sea, bueno, no sé, 5, 6 años, 7 años. menos de 10 años. O un poco más. Escuchar de que conocidos, que conocidos la, la implementen, la utilicen hasta hace poquito, o sea. Yo también quiero aclarar aquí, digo, después de varios puntos, por ejemplo, si se tiene que tomar en cuenta, que como mencionaba Iván, los perros pueden comer de todos, son omnívoros, no todos, por ejemplo, los felinos, si tienen que tener una dieta mucho más alta en proteína, ellos meramente casi casi son carnívoros, porque si no, afecta su salud. Entonces, no sé si aquí, haya así como algún detalle importante que platicar, que nos quieran mencionar. Digo, o sea, lo dijiste perfectamente bien, o sea, el gato es carnívoro, que contrasta un poco con lo que es el hecho de que coma croqueta, cuando en realidad, la croqueta en realidad tiene alto carbohidrato, no precisamente alta proteína. Entonces, ahí sí, y aparte que sea carnívoro, es, tiene que ser comida húmeda. Uno de los puntos importantes, que igual viene un poco más adelante, lo veremos en la plática, pero la importancia también de comer comida húmeda, a diferencia de comida seca. Eso le afecta mucho a lo que es el organismo del perro, y creo que también de lo que platicamos, ¿no? De la parte, porque es polémico, porque no muchos veterinarios han sido, por decir que, no puede decir si entrenados, capacitados, o sea, no es una, en nutrición no es un tema que se vea muy a profundidad, o con mucha profundidad, en lo que es las asignaturas de la, ¿cómo se llama? de la licenciatura. Entonces, eso, pues, bueno, contribuye mucho a que la información que se tiene, pues, viene de las empresas de croqueta, ¿no? Y los lineamientos y todo parte de ahí, diferente a lo que es de, de lo que es la cuestión de BARF. No, y aparte, o sea, sí me ha tocado ver, digo, poco a poco se empiezan a hacer las especialidades veterinarias, por acá, no sé en otros lados, pero aquí en Guadalajara ya hay el cardiólogo, el oftalmólogo, el radiólogo. El ortopedista. El ortopedista, y no conozco ninguno que sea veterinario, nutriólogo, especialidad en nutrición aquí en Guadalajara. ¿Ustedes recomienden? Yo vi uno, vi uno específico que creo que se los, mandamos en esa investigación, pues que era parte de una asociación internacional de BARF. También eso quería preguntarles, o sea, están diciendo que aquí no hay como una regulación tan específica, pero a nivel internacional me imagino que se siguen ciertos lineamientos, o cómo, cómo uno como usuario que quiere comprar una, una marca sabe que es la mejor para, para su mascota. Digo, nomás una aclaración, aquí existe la Cenacica, o sea, sí, sí para tu venda. Cenacica means. Lo que viene siendo esa garpa. Ok. Ajá. ¿En tema de mascota? Sí, en tema de certificación. Sí, si tú vendes un alimento, o sea, sí existe una certificación. El tema es que puedes vender, existen muchos proveedores que no están apegados con la Cenacica. ¿Qué hay lo que la Cenacica nos indicaría es de que tenemos que cumplir lo que dice la etiqueta? Exactamente. Ahí independientemente si la etiqueta cumple o no con lo que piden las normas, en realidad, como, como. O sea, yo puedo decir, le doy 2% de carne y 5% de maíz y mientras yo cumpla con eso, cumplo con la Cenacica, aunque no sea lo mejor para el perro. Sí, porque no es correcto. No estás engañando a nadie. Ok. O sea, tú estás vendiendo un producto que tiene esto. Ya es cuestión del usuario si, si es algo que te quiere comprar o no, pero el organismo regulador lo que va a decir es, ok, lo que dice que te está dando, te lo está dando. Ok. Pero ahí es donde puede pasar que yo le doy ese alimento a mi mascota y no le cae bien. Y no sé si es bueno. Ajá, no le cae bien. Por ejemplo, inclusive si me dijera, eh, vas a meter esta, esta proteína, esta cantidad de proteína, no me va a regir la calidad de la proteína. Ok. O sea, yo puedo dar el porcentaje de proteína con pierna y muslo, o lo puedo dar con guacal, por decirte. Ok. Con otros ingredientes, dependiendo, eso no lo va a regir. guacal, la cochinada del pollo. Había muchos, había muchos comentarios que decían que a sus perros les caía mal y que vomitaban. Todos vomitaban, ¿no? O sea, yo le di a mi mascota y vomitó. Y había otros que es una maravilla, a mi mascota le ha caído increíble, se le ve en el pelo, en el aliento, en su energía, etcétera. O sea, ¿de qué depende en ese sentido? Pues, digo, yo igual a mí me gustaría, de las, por si que, de los clientes que tenemos, con el proceso de transición, yo creo que, no sé si el 1% habrá reportado que, que ha vomitado con, con el producto, y usualmente eso lo hemos atribuido por, la cantidad de comida que, que le dan. Una de las razones, digo, menos que sea un problema clínico del perro, pero las razones, una de las razones por la cual el perro puede vomitar, es cuando come demasiado, y no le cabe en la, en el estómago, y entonces eso, rejurgita el, el perro, porque el mismo organismo lo rechaza. Claro. Pero no, por lo menos no hemos visto nosotros, que sea una condición, eh, común, en, en lo que es las transiciones que nosotros hemos visto. Eh, habrá que ver con los clientes, en donde sí ha tenido casos de vómito, por qué fue, si no es un problema clínico, o alguna situación, pero no debe ser común. O el alimento de la marca. Puede ser, generalmente lo que hemos visto es porque no se hace la transición como es, nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es, se les hace un seguimiento, eh, muy personal. O sea, se les entrega, se les dice cómo, les decimos, ah, del día uno al tal, al tres, le vas a dar, esta, este cambio. Del tres al seis, este cambio, y el siete en adelante, este cambio. Y hacemos un monitoreo, no hemos visto que vomite, pero también puede ser un shock, si está muy frío el alimento cuando se lo dan, y el perro viene de caminar, por ejemplo, también a veces hay perros que vomitan el agua fría. Por el contraste de temperatura. Exactamente. O sea, digamos que es súper importante si, si voy a incorporar en mi mascota la dieta BARF, el proceso de transición. Sí. A ver, platíquenos un poquito más, cómo, cómo es este proceso de transición. Y eso aplica tanto para la comida BARF, como para un cambio de croqueta. ¿De marca? De marca. Lo que se sugiere es que paulatinamente vayan, ahora sí que intercambiando, así que una croqueta por otra. ¿Cómo significa? ¿Qué significa eso? Podemos arrancar con, o sea, que un 75% de la croqueta existente y un 25% de la croqueta nueva. Los primeros dos, tres días. Después en la siguiente nos vamos a mitad y mitad. Después en los últimos días nos vamos 25% de la croqueta vieja, 75% de la croqueta nueva. Si vemos que el perro no tiene problemas de digestión, va al baño correctamente, entonces podemos decir que la croqueta fue asimilada correctamente. Ahora, aquí en este caso con BARF, es un cambio mucho más, puedo decir, agresivo, en el sentido que es un, pasamos de una comida procesada, o altamente procesada, a una comida 100% natural. Entonces, aplica la misma situación. Nosotros manejamos 33% de comida natural con la croqueta, después nos vamos al 66% de comida natural y 33% de la croqueta, en, no sé, tres días y tres días, y ya los últimos días, ya se le da el 100% a los perros. Y en la mayoría de los casos, o sea, sí que puedo decir que el 95% de los casos, los perros no tienen ningún problema. Hay gente que va y dice, no, yo se lo quiero dar de un jalón, y bueno, no han tenido problema. No es lo más recomendable, pero es, es como, por ejemplo, que le pongo a los clientes es, si yo soy, o sea, como he estado acostumbrado a comer carne y, y verduras, pero digo, sabes que a partir de mañana voy a ser vegetariano, y digo, sabes que a partir de mañana ya no voy a comer nada de carne, pues bueno, seguramente mi organismo va, va a tener un desbalance. Es el mismo caso que con un, que con un, una comida va, un cambio alimentario. Y la explicación del por qué, es porque el pH del estómago, o sea, sus químicos, sus jugos gástricos, están acostumbrados a, a procesar un alimento seco, y también toman mucha más agua. Entonces una vez que empiezas a hacer la introducción del alimento húmedo, el alimento húmedo ya trae su, como el mismo nombre, ya trae humedad. Entonces también el, el animalito va a empezar a consumir menos agua, que es de las, de las ventajas que tiene, ¿no? Que no necesita, su cuerpo, es más sencillo para su cuerpo procesar el alimento húmedo, que el seco. Oye, y qué mala onda que los gatos sean tan piquis, ¿no? Porque justamente los gatos tienen este problema, bueno, es muy común la falla renal, o en vías urinarias, porque son muy flojos para hidratarse, para ir a tomar agüeya, ¿sí? Y, y a la hora de que tú los tienes acostumbrados a comer croquetas y les quieres cambiar a barf, no quieren, pero les quedaría súper bien porque el alimento ya contiene humedad y haría muchísimo más fácil para ellos todo este tema renal y urinario, ¿no? De hecho, de hecho justamente un gato con barf prácticamente no va a tener problemas renales porque el organismo está hecho para comer o sigue comida húmeda. ¿Y les ha tocado a ustedes clientes con gatito que utilizan barf? Sí, pocos en realidad porque así ha sido complicado. Unos piquis de lo peor. Yo creo que los casos, mayores casos de éxito que tenemos es cuando el gatito, literalmente cuando es pequeño, empieza con comida barf y no conoció la croqueta. Exactamente. En esos casos la come perfectamente bien. Se acostumbra perfecto. Es como comer saludable o comer tacos de barbacota. Son bien ricos. No tan saludable, ¿verdad? Súper bien. Y ahora con el tema de los, de volviendo a la alimentación y a los perros, ¿qué beneficios se pueden ver? O sea, pensando en que se lleva a cabo un proceso de transición, lo acepta ya después de cierto periodo de tiempo bien, ¿qué beneficios se pueden ver tanto en el corto plazo como en el largo plazo en los perritos? Mira, en el corto plazo, pues un perro que es un beneficio más para los dueños que para el perro, un perrito que toma menos agua para procesar su alimento va a hacer menos pibí. Entonces, vas a tener tu casa más seca o tu pasto menos quemado, por decirlo así. Sí, claro. Este, las heces al tener un mayor porcentaje de absorción van a ser más pequeñas, su pelo va a estar más bonito. Oye, y también creo, yo no he utilizado barf, pero conozco a gente que sí y no huelen tanto sus heces, ¿no? No. ¿no? Y el aliento también escuché que mejoraba. Sí les mejora, pero también hay que hacer, por ejemplo, nosotros con estos clientes lo que hacemos es les regalamos un hueso grande, o sea, no un hueso que puedan masticar, un hueso que esté. Hueso crudo. Hueso crudo. La regla es más o menos, es el tamaño de la cabeza del perro aproximadamente, para que no se lo traguen, para que no se lo traguen y les ayuda a limpiarse sus dientes. ¿Y algún tema con las astillas? ¿Algún riesgo que pueda pasar con ese tipo de huesos o no? La recomendación es nunca huesos cocidos. Ok. Nunca. Cuando son huesos crudos no hay ningún problema de astillamiento. Cuando hay astillamiento es porque el hueso está crudo, está, perdón, cocido, y ahí sí tiene algún problema de que cuando lo muerden se puede romper, porque está más frágil, y se pueden ir en el sistema digestivo, poder tener algún daño en el, en algún tejido o algo. Entonces sí es la recomendación, la regla de oro es ningún perro debe de comer un hueso cocido. Mucho menos huesos de pollo, ¿verdad? No, porque se da, que, que, que dan mucho, ¿no? O sea, en este, falta de información. Sí, claro. A sus mascotas. Es muy común, pues que está comiendo, eh, pues el pollito se lo damos. O sea, sí le puedes dar hueso de pollo, nada más tiene que estar crudo. Ok. Y yo creo que digo, pasando un poco más a lo que es la cuestión de los beneficios, digo, eh, podemos dar mucho, muchos ejemplos, pero, eh, por ejemplo, algunos que tenemos recientes, eh, tenemos, por ejemplo, el, el caso un perro, un dueño que tenía, tiene, en realidad tenía varios perros, tiene un perro ya viejo, eh, unos 13 años, y había tenido muchos problemas de quistes, y ya tenía tiempo tratándose con el doctor. ¿Quistes en la piel, adentro? ¿Quistes en la piel? ¿Ok? Eh, ¿cómo se llama? Y, en una de las idas recientes con el veterinario, eh, le preguntó, señora, pues que, que, explíqueme qué fue lo que pasó, que cambio, porque ya el perro ya no tiene quistes. Eh, cuando la dueña le dijo, no, pues es que estamos, ya tenemos con unos seis meses, eh, con comida, este, natural, comida barf, bueno, el primer, la primera reacción del, del veterinario fue, señora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? no, 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 párele ahí. ¿Por qué? Y, bueno, obviamente la señora dijo, bueno, no le, no le, no le reclamó nada, pero, al final, pues yo tenía cinco años yendo con el veterinario para que se le quitan los quistes, sin éxito alguno, y en el momento que empezó con, con comida barf, pues bueno, se, hubo una, una mejora radical. Eh, otras cuestiones, por ejemplo, eh, tenemos varios clientes, Frenchies, por ejemplo, que tenían, eh, alergias en, en la piel, al arrancar con comida natural, o sea, prácticamente en tres, cuatro semanas, esas alergias, en la mayoría de los casos, se eliminó. Ok. Otra, los gases. O sea, hay perros con la coqueta, generan mucho gas. O sea, punes. Sí. Sí. Y son súper apestosos. Y, eh, con el alimento crudo, se, eso se elimina. ¿A poco? Y. Pues es como el con los humanos, o sea, mientras más natural sea el alimento. Es de más fácil digestión. Sí, sí, y por eso, es que esto pasa. Yo creo que el ejemplo que, que a veces ponemos es, el, si comparamos la croqueta con la comida natural, es como si estuviéramos comiendo nosotros humanos, todos los días, sopas maruchan. Eh. O sea, al final son ricas, y si lo vemos atrás de la etiqueta, dice que están vitaminadas, y le vemos los pedacitos de, pues, de carne, supuestamente, y las, las. Las verduritas. Las verduritas que están ahí, y el camarón. Y el camaroncito, y el camaroncito, que es como, no, bueno, un ramen. Ah, no, el ramen, respetamelo. Bueno, un poquito más arriba. Luego platicamos de cuánto tarda el caldo de ramen. No sé si, si podemos decir marcas. No, no, pero bueno, bueno, la sopa, ahora sí que japonesa, que viene en paquetito, pues sí, es muy rica, pero mucha gente sabe, o se ha dicho por doctores, que la digestión de eso puede tardar hasta, no sé, dos, tres semanas, por, o sea, por los, lo que es, el procesamiento que tiene, y los ingredientes que tiene, entonces, digo, definitivamente la croqueta no, no, no dura tanto tiempo en el estómago del perro, pero, es el ejemplo de, si el perro comiera todos los días ese tipo de, de, de sopa, o nosotros comíamos todos los días, toda la sopa, bueno, durante, después de seis, un año, seis meses, un año, pues bueno, qué, qué salud o qué grado de salud, qué problemas de, de salud tendríamos, seguramente. Y estaríamos más obesos. Sí, de hecho uno de los, de los problemas principales de nuestros, o de los clientes que nos vienen a, o sea, que nos buscan es, porque el perro tiene sobrepeso, o sea, por estadísticas, no sé si por ahí vieron alguna estadística, pero, por lo menos el cuarenta por ciento de los perros, tiene sobrepeso. Entonces, bueno, eso dice mucho de la alimentación que está teniendo, donde sea croqueta premium o croqueta, este, de, de menor precio, pues bueno, la cantidad de carbohidratos que tiene, es por ejemplo el doble de lo que tiene la comida natural. Claro. Y la comida natural, al menos en nuestro caso, no, no son carbohidratos procesados, pues, o sea, no es, o sea, es lo que viene, viene de, pues del brócoli, de la zanahoria, lo que puedes obtener de ahí. Ah, verdura. De verdura. ¿Cómo se compone, digamos? O sea, sabemos que se basa en alimentación cruda, con proteína y ciertos, ciertos, vegetales, pero que es como una composición correcta en BARF. Pues, como correcta, bueno. Ha habido mucho debate de qué es lo correcto, pero, o sea, sí tiene que ser principalmente alto en proteína, o sea, eso es número uno. De hecho, por ahí en una de las preguntas de, que, que había en los, en, como se llama, en Facebook o en la, en los chats que, que, que vimos, eh, decían que el perro, al comer mucha proteína, puede generar problemas en, ¿cómo se llama? En, en los riñones. Eh, bueno, no, eso en realidad no tiene sentido. O sea, no, no, o sea, no es, no es como nosotros que si como es pura proteína vamos a tener problemas, el perro está diseñado para comer proteína, cualquier exceso de proteína al final sale en las heces, no, o sea, no, 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 no tiene mayor impacto. Entonces, la comida tiene que tener alta proteína, tiene que tener, ahora sí que algo de huesos para lo que es cuestiones de calcio, eh, debe tener también lo que son, eh, vísceras para cuestiones de minerales, y tiene que tener también cuestiones de algunas frutas, algunos, este, otras semillas para lo que son ácidos grasos o alguna cuestión como antioxidantes. Entonces, digamos que esa combinación es lo que haría una buena comida, eh, barf. ¿Y qué tipo de carne, o sea, de proteína que utilizan? Nosotros en nuestro caso, este, utilizamos para, tenemos varias, cuatro recetas, una la hacemos a base de puerco, que aquí en el caso, y más que nada, tomando en cuenta la mala fama del puerco, lo horneamos, va con el puerco horneado. Ok. Otra que es de res, con verduras, esa es chaleco de res, y tenemos otra, otra de pollo, que lo que metemos es pierna y muslo. Ok. En todas metemos una pequeña cantidad de huacal, para contribuir con el, con el tema del calcio, eh, y tenemos una que es. El huacal, para los que no sepan, es como la parte de las costillas y el cuellito, ¿no? Exactamente, un porcentaje apropiado, un porcentaje apropiado, no todo el alimento en base a eso, pues no. Ok. Y tenemos otra receta que es con pescado y carne, y una más que es, sí, pescado y res, y otra que tenemos con, con pollo y res. Ok. Y es esa base de frutas, por ejemplo, esa no lleva verduras, lleva, lleva calabaza, lleva manzana. La diferencia entre las recetas ha salido por, porque se los piden los clientes, porque ustedes han experimentado, por el tipo de perro, por alguna, alguna enfermedad crónica que necesite ciertas, ah, ahí te va, limitar cosas. Para cuestiones crónicas, por ejemplo, tenemos algunos perros que necesitan un alimento bajo en proteína. Ok. Entonces ahí metes, lo pueden hacer, tenemos una receta, la hacemos especialmente, pero la hacemos de conejo. Ok. Y esa, por ejemplo, lleva arroz. Ok. Y lleva otras verduras, entonces lo que haces es bajas el contenido de proteína en la misma receta. O hay otros que te dicen, no, mi perro es alérgico al pollo. Bueno, pues se hace una receta especial sin pollo. Ok. Y oye que, digo, las diferentes recetas, digo, uno de los puntos que vimos cuando arrancamos el proyecto, era, pues hacer una alimentación divertida. Si bien, pues no hay mucha información sobre si el perro realmente tiene preferencias de una u otra, pero al final nos basamos en la cuestión de que mientras más variada sea la alimentación, al igual que nosotros, más, digamos, más protección a enfermedades y una mejor flora intestinal va a tener el perro. Entonces, sea eso, o también hay ciertos perros que les gustan, tienen más afinidad por una receta que otra, eso sí es un hecho. O el mismo dueño. Hay veces que dicen, ¿sabes qué? Es que no le quiero, pobrecito. Le quiero cambiar de sabor. Siempre está comiendo lo mismo. Bueno, no hay problema, aquí tengo esta, yo te ofrezco variedad. Supongo que, por ejemplo, si Alessa llega con el vato, este, a empezar a incorporarle barf, puede hacer como prueba, primero vamos comenzando con este, y luego con este, como para ver cuál le funciona mejor, pero debe de ser, me imagino, un proceso, porque como hablamos, primero la transición hacia la alimentación, y después, pues también ver que le caiga bien y que… O sea, si un día le doy de cerdo y el día siguiente le quiero, bueno, no al día siguiente, pero en unos días le quiero dar de salmón, también tiene que hacer la misma transición. No, porque ahí estamos hablando de que es alimento húmedo. Ok. O sea, no hay un cambio en el procesamiento del estómago, vamos. Ok. No, y en realidad, digo, ya pasando comida natural, o sea, pueden brincar, lo que hacen muchos clientes simplemente, digo, nos piden todas las recetas y se las va rotando cada tercer día o cada corto día, entonces en realidad eso no afecta. De hecho, digo, los, la retroalimentación que hemos tenido de los clientes, en realidad es que el perro se devora la comida, o sea, yo creo que uno de los primeros, de las quejas que tiene, o por lo cual los clientes no se nos acercan con nosotros, es, oye, es que mi perro como que no quiere comer, o sea, llega, le pongo las croquetas, y pues las huele, medio come una, se va, regresa, digo, así que, digo, no tenemos documentado como tal, pero de la información que nos dan los clientes, puedo decir que el por medio que tarda un perro en comerse la comida, pues no pasa de 20 segundos en todo el plato. Claro. Entonces creo que eso, pues rara vez se ve con las croquetas, a menos que el perro tenga cuatro días sin comer, ¿no? No, claro. Pero, pero sí es, o sea, los perros les gusta mucho la comida, obviamente digo, en cuestión de sabor, en cuestión de digestión, pues bueno, sí, no podemos comparar una cosa con otra, ahí este, digo, entra la cuestión del costo, ¿no? mencionadas un poco lo que es la cuestión del gasto, sí es cierto que el gasto en perros ha elevado mucho en los últimos años, ya es una parte importante, en realidad alguien que va a invertir en una mejor alimentación, pues bueno, sí tiene un mayor costo, al igual como, digo, una sopa procesada, una marucha, un ramen, cuesta 20 pesos y una buena, una sopa un poco más en forma, aún hecha en casa, pues no te cuesta tres, cuatro veces. Sí, más alto. Exactamente. Pero igual, o sea, pensando como en esta tendencia, porque, digo, en nuestras investigaciones, sí viene que es una tendencia a nivel mundial, ¿no? O sea, este tema de darle alimentación que sea saludable y alimento premium pudiera considerarse, ¿no? Pero si comparas, por ejemplo, una alimentación bar con unas croquetas super premium, pues me imagino que los precios han de estar similar. A ver, platíquenos más acerca de esto. Sí, por ejemplo, con la croqueta premium o super premium, podemos estar inclusive más abajo. Y cuando un veterinario te ofrece una croqueta, ¿cómo se dice? ¿Clínica? De prescripción. Exactamente. Las que son como de, para la orina o para el riñón. Sí, sí, Por una cuestión, antialergia, antialérgica o antialergénico, sí. O que es baja en calorías, cualquier receta. Proteína hidrolizada y bueno. Todo esto, ahí sí somos un ahorro. Claro. Y, y el tema es, somos un ahorro y, y somos mucho más nutritivos y le vamos a generar beneficios al perro. Digo, es un hecho, digo, y eso es simplemente por lógica, igual que nosotros. O sea, el, el hecho de estar comiendo natural, los ingredientes que usamos son grado humano, frescos del día. O sea, eso en el perro va a tener unas ventajas de salud enormes. No, no, no podemos comparar con una alimentación procesada. Lo que es, digo, la, 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 la cuestión de, de estar comiendo todos los días comida procesada, al final, genera en el perro una, así que problemas crónicos, que en realidad son inflamaciones, que ya cuando tenemos un problema grande, ya es, y es una situación que se salió de control, es un problema ya crónico, donde tenemos un problema de corazón, tenemos un problema renal, un problema hepático, donde eso ya es el efecto de varios años, de, por decir que estar consumiendo, eh, lo que son las croquetas, que al final, digo, si, si vemos la, el listado de ingredientes que tenemos, pues bueno, no pasan de 16, si vemos el listado de ingredientes de una, de una comida, aunque sea premium, en realidad todas están prácticamente con la misma cantidad de, de ingredientes, estamos hablando que son 40, y usualmente, digo, para los, los que nos puedan estar luchando, el, lo que es la, si vemos, para leer una etiqueta, y eso sea de cualquier tipo de comida, sea de perro, o de, de, de humano, los primeros ingredientes son los que tienen mayor porcentaje, y van en decreciente, en cantidad decreciente, entonces, si vemos los primeros 3, 4 ingredientes, eso es lo que va a ser realidad, el 70, 80 por ciento, de lo que trae el, el, el producto, entonces, hay que hacer, poner mucha atención, sea premium, o un poco más económica la croqueta, primero, que no tenga nada de carbohidratos, lo que es, si trae, trigo, maíz, soya, arroz, soya, eso, es, digo, es, es muy, muy malo para el, para el, el perro, son carbohidratos, y son, ahora sí que, lo que le llaman, pues, ahorita salieron las grain free, las croquetas grain free, ¿no? Que en realidad es lo que no tiene ese tipo de, de, de ingredientes, hay que fijarse más en que tenga, ahora sí que ingredientes de calidad, que son proteínas, de calidad, hay que tener mucho cuidado con la cuestión, cuando dicen harina de, pollo, harina de pescado, igual, igual la gente puede decir, bueno, pues harina es que agarran el pescado y lo muelen, no, todo lo que, cuando se menciona harina o su producto, especialmente la harina, como funciona eso es, todos los, por ejemplo, hablando de, de, de pollos, o de, o de carne de res, cuando hablan de harina, es, todos los animales, que se van a una planta de renderizado, que significa una planta de renderizado, son plantas en donde, todos los animales, eh, que murieron por, ahora sí que por, que murieron, se mandan a esa planta, que están enfermos, y fueron, este, sacrificados, sacrificados, eh, machucados, o algún, aún hasta enfermos, van a una planta donde, los meten todo, los tituran, y empiezan a cocinar toda esa mezcla, para generar, lo que es proteína y grasa, la calientan a ciento, arriba de 130 grados, lo cual eso, elimina todo lo que son vitaminas, minerales, o sea, todo lo que es beneficioso, de lo que es un, o sea, una proteína natural, se elimina, se mezcla, se muele todo, y entonces, se va a lo que es, ya un tipo mezcla, tipo preparado de polvo, o grasa, de hecho, las bolsitas, o como tipo, los sobrecitos, los sobrecitos, sin, sin mención marcas, los sobrecitos de, los sobrecitos, los azules, y moraditos, y amarillos, amarillos, la grasita que tienen justamente, pues es la división de lo que es, la grasita que sale de ahí, exactamente, entonces, eso es, cuando hablamos de harina, eso es lo que estamos viendo, como ingrediente principal, entonces, si es lo que sobra del proceso, y eso hace que ahorres, o sea, que ahorren en producción, claro, sí, en costos, sí, es lo que sobra, lo que sobra del proceso de consumo humano, entonces, al final, no puede haber un perro que tenga buena, o hablamos de longevidad, un perro que ahorita están viviendo 12 años, 13 años, cuando antes vivían mucho más, vivían 18, 20 años, porque pasa eso, de alguna forma, en la alimentación, entonces, la calidad de los ingredientes, genera también una mejor, un deterioro en la salud. No, y aunque vivan muchos años, luego también viven muchos años, con enfermedad crónica, ¿no? Entonces, estás, digo, a mí ya me pasó, no te esclavizas, o sea, darle la pastillita diario, la inyección cada X tiempo, la visita al veterinario para los análisis, y yo sí creo que invertir en alimentación, es invertir en salud a largo plazo. Y termina, esa inversión, termina generándote beneficios, porque vas a gastar mucho menos en veterinarios, que a la hora de la hora, como dices tú, cuando ya tienes que estarle dando una pastilla, todos los días, o sea, te platico el costo. Claro. Entonces, digamos que este aspecto polémico puede venir desde la desinformación. Yo creo que principalmente desinformación. Claro. Sí, que es una falta de investigación, porque es realmente un producto nuevo. Tú vas a, en Canadá, o sea, de entrada en Canadá, hay lugares donde ya no te lo venden ni molido, o sea, te venden los pedazos, el trozo, el trozo. O sea, el huevo va, así que le pones el huevo completo, con todo el cascarón, y así, y es en base a eso alimenta, ¿no? Todavía ellos van un paso más adelante. Digo eso, y sumado a que aquí en la industria, pues hay marcas gigantescas, que son las que acamparan en el mercado. Eso y que también hay que tomar en cuenta, es muy práctico. O sea, de eso. Sí, exactamente. Digo yo que, si hablamos acerca de la croqueta, si bien podemos ver la cuestión de la parte nutricional, la calidad de los ingredientes, la practicidad de eso no lo quita nada. O sea, es comodidad, practicidad, el almacenaje, pues es mucho más práctico. Son desventajas que tiene la comida barf. Por ejemplo, platíquenos, o sea, yo hoy voy a comprarles y quiero barf. No sé nada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué recomendaciones nos dan? ¿A nivel del contacto con nosotros o a nivel de la experiencia de cómo alimentarlo? No, 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 o sea, tú dime, o sea, lo das en bolsitas, lo das en porciones de cuántos. Ah, ok. Este, platicamos. Con nosotros el acercamiento es, bueno, por medio de redes sociales, nos busca un cliente. A ver, llega a Lesa con el vato, bueno, a Lesa quiere el vato y les escribe por Facebook. Nos escribe por Facebook. O por aquí. El vato es el novio, es el esposo, no es mi perro. Ah, ok. ¿Es el vato? Sí, es que su perro se llama el vato. ¿No has visto nuestros videos, Carlos? No, no, Tienes de tarea. Su perro es el vato, es un tipazo de perro, es un border collie, este, y se llama el vato. Y lo cuidan un montón, pues, o sea, la familia de Lesa cuida mucho sus animales, entonces, seguramente ahorita está evaluando ya el sistema. Si lo cuida mucho no está en la barfa, entonces ahí tenemos una serie de oportunidades. Aquí hay un cliente potencial. Bueno, ahí te va. Nos hacen el primer contacto, y a partir de ahí, hacemos, empezamos con una lista de preguntas. Te voy a pedir raza, edad, peso, actividad física, porque, y, este, y si tiene o no tiene alguna cuestión fisiológica, o sea, alguna condición médica. Ok. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a decir, ok, mira, tu consumo sugerido diario es este, y te voy a, también te voy a dar un formato con tu, con tu costo mensual, pues, para que sepas a qué se, a qué te comprometes. A qué te comprometes, no, si es importante. En base a ese consumo mensual, ya te voy a decir, mira, si te interesa, pues, te doy un link, te das de alta, me coloques un pedido, y, nosotros en Pet Foodi, lo que hacemos es, regalamos la primera semana de alimentación. ¿Para qué? Para que la gente conozca, porque hay gente, que ya consume barf, pero, también hay un gran mercado, de gente que, que tiene la curiosidad, o que ya siente la necesidad, de darle una mejor alimentación a su perro, porque son parte de la familia, y, y quiere cambiar de croquetas a barf, pero no sabe. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, hacemos una experiencia más, agradable para ellos. Entonces, los acompañamos, les decimos cómo, y les regalamos la primera semana de muestras. O sea, yo te puedo escribir casi, bueno, en horas decentes, cualquier duda sobre, oye, no está comiendo, oye, pasó esto, oye, me vas a ayudar. En cualquier hora. De hecho, decentes o no decentes, porque entendemos que, pues, de entrada, el perro va a comer a la hora que uno no está trabajando, ¿no? Entonces, pues, nosotros muchas veces estamos contestando mensajes, nueve, diez de la noche. Claro. Ok. Y, por ejemplo, ahorita hablaban de razas, si es una raza única, digamos, el otro día estábamos hablando de, pues, de adopción, pues, hay de todos los tipos, variedades, este, combinados. Hay veces que no sabemos de dónde vienen, o sea, en el sentido de si, algunos sí parecen como los Puguaguas, por ejemplo, pero hay otros que no, o sea, no les encuentras la raza para nada. Otros que son full street. Nosotros le llamamos raza única. Lo respalda su barrio. Ajá. Pero, bueno, me imagino que te fijas en el tamaño y en la consumo. En realidad, el consumo, el consumo calórico es universal. O sea, tú tienes por tu peso, lo que te rige es tu peso y tu edad. Vas a tener un consumo, es universal. Lo que le da es para, para cubrir esas calorías, es lo que nos, es nuestra propuesta. O sea, yo te voy a invitar a que le des calorías de calidad, pero puede haber calorías vacías, y lo vas a tener alimentado. ¿Sí me explico? Entonces, no hay problema. En realidad, la raza no va a, no afecta, no va a afectar. Simplemente lo hacemos para personalizar el formato. Y para tener la información, y porque, pues, a todos nos gusta saber como que a mi perro es este. Si yo, para no generalizarlo. Pero, el consumo es universal. Lo que sí tomamos en cuenta es edad, peso y actividad física. No es lo mismo un perrito de 12 años, que ya es sedentario, vamos a decir un cachorro. El consumo del cachorro es mucho más elevado. O al vato, que no es la pareja de Alesa, es el perro. Por ejemplo, el vato, que el vato, que nos lo llevamos a hacer hiking los fines de semana. Ah, bueno, pues, entonces, él es un perro activo moderado, o activo elevado. Pero también tenemos sedentarios, o tenemos activo ligero, oye, lo paseo cada dos días. Eso se toma en cuenta para meter al cálculo. Muy bien. Y ya, yo creo que para terminar, a ver, platíquenos, ¿cómo salió Pet Foodie? ¿Cómo nació este proyecto? Siempre es padre conocer emprendedores, así como nosotros. Sí. Pues, yo creo que arrancó de, pues, de una plática ahí en, ahora sí que en la cocina, con, de hecho, con mi suegra, donde estábamos platicando, ¿por qué los perros ya no vivían tanto? ¿Por qué los perros tenían tantas, ahora sí que tantos problemas de salud, cuando antes, pues, no lo tenían? Y el comentario fue, bueno, pues, es que anteriormente lo que uno cocinaba para los perros, pues, era el recaudo, ¿no? Que era el, pues, la carne de res con verduras y un poco de arroz, y eso se le echaba al plato. Y el perro, pues, rara vez tenía que ir al veterinario. Y ahorita, pues, supuestamente, mientras más, ahora sí que croquetas o alimentos especializados usamos, más tiene que ir al doctor. Entonces, de ahí se le dio la idea, empezamos a investigar, estuvimos platicando, Iván y yo, pues, qué alternativas había, empezamos a investigar. Y esta cuestión de BARF, bueno, era como la solución, decir, si hay una opción ya en el mercado, ya está avalada por, por decir que por un área veterinaria, especializada, holística, como le llaman, y bueno, de ahí salió la idea y empezamos a desarrollar. Nos juntamos con, o sea, con doctores en nutrición de la UDG, y nos apoyaron en la cuestión de la formulación, la revisión de qué son las fórmulas, vimos también, esto es de mercado para ver las presentaciones, y bueno, y arrancamos, y al final, pues, hemos tenido muchas, una retención muy positiva de los clientes. Qué padre. Y yo, yo igual, me gustaría antes que cerramos, ¿no? hay una pregunta que tenés en el chat también, o sea, si bien tiene muchos beneficios, y ahora sí que podemos asegurar que los clientes que se pasen o intenten lo que es la comida natural, van a estar muy contentos, y más también con sus perros, pero hay un par de problemas que han estado dando vueltas en lo que es las redes, y muchos de los veterinarios de alguna forma lo que argumentan, si nos vamos también a lo que son las empresas de croqueta, así un, una, como un rechazo, o una, un argumento contundente, acerca de los beneficios, o de los, ahora sí que desventajas de, de la comida natural, o comida bar, en realidad no hay, o sea, podemos buscar todo lo que sea, pero las, las quejas que tienen, se sentan básicamente en, en tres, que lo mencioné ahí en la, en el chat, el primero, que la, la comida trae bacterias, y esos son altamente contaminantes, y altamente, ahora sí que, este, dañinas. Sí, claro, el riesgo de comer carne cruda, que puede estar de alguna manera infectada. dañinas para los, para los usuarios, para, para los, los que preparan, y para el perro. O sea, el proceso de, de, de fabricar, o de crear el alimento, puede venir ya con bacterias. Exactamente, ese es, digamos, el argumento, sin embargo, digo, nosotros estamos haciendo, ahora sí que muestreos, y estamos validando lo que es la, la cuestión de, ahora sí que. Hacemos pruebas de laboratorio. Exactamente, para validar que no haya algún patógeno, en el, en la comida, eso es por un lado, donde garantizamos esa inocuidad, pero el otro también, lo que no se, realmente se cuestionan mucho en, en, en algunos foros ya más especializados, donde, o sea, cuántas veces no vemos que un perro va caminando por la calle, y toma agua del, del, del charco. Uy, cómo me enoja eso que haga el bato. O cuántas veces vemos que, igual sin darnos cuenta que, un, un, un perro, pues se come su propio papó, o la de otros perros, ¿no? Y ahí la primera pregunta es, bueno, y, y ese, ahora sí que, ese, esa papó, no, no tenía bacterias, no tenía, ahora sí que, bichos raros, pero un montón, ¿no? O, está en el piso y lamiendo por todos lados, o, o sea, como hay algún, algún, algo quedó en el piso. Es una basura, ¿no? Una basura. Estaba embarrado de carnita. La misma pelota con la que juegan de donde estaba. Exactamente. Entonces, esa cuestión, nunca había caído en la cuenta de todos esos, esos riesgos, ¿no? Digo, el, la razón o las ventajas de la comida natural es, o la comida barfa, es que, como dijo Iván, el pH va a bajar a un nivel, prácticamente, de uno, que es altamente ácido. Es, es tan ácido que al momento que se come un hueso, tiene que disolverse en el momento que llega el estómago. O sea, no, no hay, no hay nada que, no hay. Cuando estamos con croqueta, ese pH sube y no es tan ácido. Entonces, permite que pasen ciertas bacterias y es donde el perro puede enfermarse más. Pero, ese, esas conclusiones, digo, sí hay que tener cuidado en el manejo. Es comida natural, es como si tuvieras una carne, este, en el, en el refrigerador. Y si se queda afuera. Claro. Estaba haciendo calor, bueno, claramente debemos tener un problema. Entonces, eso, es una situación que, que es un, como mito, de que la comida es, es peligrosa. Ok. No, es manejo, simplemente que le vas a las manos, hay que tener cuidado y que le va a dar el platito y, y con eso tendríamos. Y en nosotros, en nuestro caso, el alimento va empacado al alto vacío y congelado. Ok. De esa manera controlamos que no haya, y tenemos otras medidas mientras está la preparación. Una dudita, ya yo les compro, tengo mi bolsita, la tengo que descongelar. ¿Cuánto tiempo puede estar en el refri o, o, o qué me recomiendan o cómo funciona? En general, dependiendo del tamaño del perro, vamos a recomendarte una presentación, y vamos a cuidar que esa presentación no pueda durarte más de cuatro días en el refrigerador. Ok. Más de cuatro días en el refrigerador ya no es recomendable. O sea, ¿ya la tienes que tirar o la puedo cocinar y reutilizar? Yo te invitaría a… Ah, no arriesgarnos pues. Mira, al final es como si tuvieras un pedazo de carne. Es lo mismo, exactamente. Igual lo puedes tener cuatro días y dices, no, no lo voy a tirar, pues agarras y lo, igual lo, lo, lo metes, lo frías, ¿no? Y ya lo puedes utilizar. O sea, es el mismo caso, obviamente la comida, eh, se sugiere que sea natural, que sea cruda. Claro. Este, y así es como tienen el mejor aporte de vitaminas. Ok, con cuidado. Entonces, bueno, ese es el primer punto de las bacterias. El segundo, eh, riesgo de obstrucción del sistema digestivo con huesos, que ahí en realidad, si el contenido de huesos o la calidad del, ahora sí que de los ingredientes, eh, no es el adecuado, pues bueno, pudiésemos tener algún problema de que se le obstruya un hueso en el, en el, en el, ¿cómo se llama? el perro. Es raro, si tiene una buena, un buen pH en realidad, aunque se lo come, no debe haber ningún problema, pero eso es otro, los mitos que dicen, no, es, se le puede tirar un hueso, si está bien preparado lo que es el, el alimento, no debe haber huesos, excepto, como lo que dijo Van, usamos algún tipo de, de hueso, carnoso, cartílago, que eso da aporte de calcio. Y pasa por un, pasa por un proceso, o sea, no va el pedazo. El hueso completo. Exacto. Y yo creo que el último punto es, que no esté bien balanceado, o sea, al final, eh, comida cruda, pues lo ponemos en la casa, eh, y ciertamente, digo, puede ayudar, pero, eh, lo, o sea, que de tener una buena croqueta, hacer algo en la casa, habría que ver cuál es la mejor opción, pero siempre sugerimos, eh, si hay alguna, si van a hacer un cambio, que sea en una, un alimento natural, que atrás vengan lo que son los porcentajes, que vengan claramente los ingredientes, que si ustedes tienen alguna duda, hablen con el, con el fabricante, y les puede explicar qué son los ingredientes, qué porcentaje de proteína tiene, o las dudas que se le pueden ofrecer, eso es uno de los, de las ventajas, la transparencia, honestidad que tenemos, volvemos desde Pet Foodie, para que cualquier duda que tenemos en la cuestión de, de los porcentajes, se puedan aclarar, entonces, muy importante que la dieta esté balanceada, que cumpla con las normas, que hay normas de, de Estados Unidos, de lo, lo que es la NRCC, y a la AAFCO, nuestros productos cumplen, o exceden, este, lo que son esas normas, o esos lineamientos, que hablaste de instituciones, digo, eso es, digo, aunque están avalados por las empresas, grandes empresas de croquetas, pero bueno, son lineamientos básicos y mínimos, que tienen que tener la, la alimentación, o sea, lo que es el alimento de Pet Foodie, cumple perfectamente, o excede, los lineamientos, de Estados Unidos, y también algunos de Europa. Súper bien, pues creo que precisamente por eso es que estamos creando estos canales, y estos espacios, porque, si, si bien, internet tiene gran cantidad de información, muchas veces, te puedes meter, y no sabes ni qué estás viendo, o si realmente es lo recomendado, o no, entonces, por eso buscamos generar en estos espacios, donde podamos aclarar las dudas, que, que tenemos nosotras como dueñas de mascota, o que tienen, los demás, todos los que nos escuchan, o nos ven en nuestros canales, y que sea como de un modo mucho más claro, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esta información, de todos modos, vamos a dejar los espacios abiertos, y ustedes también, si nos comparten, cuáles son sus redes sociales, por si hay gente que nos esté escuchando, y tiene dudas, que pueda aclarar también, como dudas más específicas, pues pueda, que pueda aclarar con ustedes también, y, ¿qué más? A ver muchachos, platíquenos, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo los encuentran? Pues, estamos en redes, en Pet Foodie, en Instagram, en petfoodie.mx, y también nos pueden contactar, bueno, por internet, www.petfoodie.mx, y en nuestro, o sea, contacto de WhatsApp, que es al, 3323-4301-09. Buenísimo, y su alcance, o sea, venden a nivel Jalisco, o sea, ¿cómo, cómo distribuyen sus productos? Ahorita, tenemos algunas entregas fuera de, fuera de aquí del estado, si el problema puede ser el tema del costo de la entrega, pero, pues lo podemos cotizar, o sea, tenemos, por ejemplo, entregas en Mazatlán, y en Culiacán, tenemos una, una persona que, que hizo partnership con nosotros en Ajijic, por ejemplo, este, también ahí tenemos entrega, es cuestión de que hagan un, contacto con nosotros, y platicamos, si hay manera de hacerles llegar el producto. Sí, y algo, y algo importante, es, el producto se entrega a domicilio, no, hay algunos clientes que nos dicen, oye, ¿dónde lo puedo comprar? Bueno, lo pueden comprar en la, en nuestra página de, de internet, o en lo que son la, la plataforma que tenemos para hacer pedidos, y el, para mayor facilidad para los clientes, se hace el, se coloca el pedido, se contacta, y en, ahora sí que 24, 48 horas, estamos entregando el producto. Buenísimo, muy bien, pues les agradecemos mucho por, por darse el tiempo, y el espacio para estar aquí, platicarnos sobre, este tipo de alimentación, y también, pues, muchas gracias a, a todos los que nos están escuchando, igual de todos modos, pues ya saben que, todas las dudas que tengan, estamos con los, los canales de comunicación abiertos, para, para poder platicar de eso, y que puedan tener la información, información mucho más clara, y de forma, directa, por los expertos. Así que si tienen dudas, y cualquier cosa, no lo duden, escríbanos, nos pueden mandar tweets, mensaje en Facebook, mensaje directo en Instagram, y, pues, ahí estamos a la orden, para cualquier tema, que les gustaría tratar, nosotros nos encargamos de investigar, y encontrar al experto, que pueda resolver sus dudas. Pues, de nuestra parte es todo, Andrea, gracias Iván, gracias Carlos, y gracias a todas y todos, nos vemos pronto, el próximo miércoles. Y recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, nos encuentran, como, arroba, educanoficial, en todos lados, y, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, educanoficial. Gracias, bye. Gracias. Bye. 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 Gracias.